Hola, buenas. Hoy decidí hacerles un video para hablar, porque parece que no hablo lo suficiente en la semana. ¡Storytelling! Yo sé que todo el mundo les dice storytime, pero en este canal por error se les empezó a llamar storytelling y se quedó. ¿Qué les quiero contar? Miren lo que pasa, miren lo que ocurre. Yo les puedo contar este tipo de cosas, por ejemplo, en los stories de Instagram o, qué sé yo, en un video de Instagram o de Facebook o lo que sea. ¡Ay, no! Porque es que siento que se los voy a contar a las millas y no es lo mismo. Aquí les puedo enseñar videos y les puedo enseñar fotos. En fin, les quiero contar cosas y prefiero hacerlo de esta manera porque es como más queer. Déjame ver cuál de las dos les cuento primero porque son bien chocantes. Son cosas que yo nunca pensé que me iban a pasar. Tienen que ver con ustedes. Mira, ustedes saben lo que es la aplicación de Celebideos. Que básicamente es una aplicación en donde hay un montón de personas de los medios de comunicación en donde tú pagas porque esa persona te grabe un video o unas felicitaciones o te envía un saludo personalizado y demás. Pues, les voy a hablar súper claro. Al principio, cuando me dijeron para entrar en lo de Celebideos, a mí es como que me daba súper vergüenza. Pero la razón por la que, o sea, no me daba vergüenza la aplicación, me daba vergüenza como que cobrar por eso. No sé cómo, me daba cositas, pero son estupideces mías porque realmente, pues, eso es parte de, pero me daba. Anyway, les quería contar eso. Después, me aclimate rapidito y dije, ay, sí, eso está cool. Dale, súper nítido. ¿Qué pasa? Pues, recibo este request para un video, pero ¿qué pasa? Que fue bien raro porque primero yo recibo el mensaje a través de Instagram y después fue que se hizo lo de ese video. Fue como que fue algo raro, pero cool. El mensaje de Instagram era de este muchacho que me estaba pidiendo que lo ayudara a pedirle matrimonio a su novia. Y dije, ¿cómo? Yo voy a ayudarlo a hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa? Él me escribe este mensaje súper espectacular de describiéndomela a ella, describiéndome su relación con ella. Y yo dije, bueno, qué brutal, qué lindo. O sea, eso es goals. O sea, mucha gente piensa que las relaciones de los artistas son goals. Y realmente, no necesariamente, no estoy diciendo que ellos sean, porque yo tampoco los conozco personalmente. Pero lo que sí es goal es tener una persona que te describa con el amor que él describió a su novia. Ahora, futura esposa. Entre las cosas que me dijo es que ellos ven mis videos juntos. Pero de manera remota, porque ella se fue a terminar sus estudios afuera y él se quedó en Puerto Rico terminando sus estudios también. Pero nada, para hacerles el cuento súper largo corto, ellos ven mis videos juntos y es de los tipos de cosas que comparten. Y yo dije, bueno, pues yo le voy a hacer un video a ella como si fuera un video de YouTube. Lo único que de repente cuando yo diga el nombre de ella, ella se va a sorprender porque va a ser como que, espérate. Porque él le iba a poner el video y entonces ella iba a pensar de primera intención que le estaba poniendo un video de YouTube normal. Yo le hice una pregunta a él y es si él quería que yo le hiciera la pregunta a ella, si se quería casar con él. Yo dije, coño, yo no creo que yo tenga que hacerle la pregunta, yo pienso que eso va a ser tú. Bueno, no sabía si él quería que yo le hiciera la pregunta. Y entonces le pregunté y él me dijo, ¿sabes qué? Hazlo como tú creas, que fluya como tú quieras. Y yo, wow, tengo la verdadera responsabilidad en mis manos. O sea, toda la vida tú vas a contar la historia de cómo te propusieron matrimonio. Toda la vida. O sea, yo voy a ser parte de la historia de ellos. Eso es para mí, eso es una cosa bien exageradamente cool. Pues nada, fluyó y así fue como quedó. ¿Qué es esto? Hola, buenas. Hola, Eli. ¿Qué? Tú y yo tenemos que hablar. Lo más seguro, tú pensaste que esto era un video normal de los que tuve mío, porque yo sé que tuve mis videos con Sammy. ¡Ah, Sammy! La confianza. ¿Cuál es la confianza? Eli y Sammy, ¿saben qué? Porque ya ustedes son como parte de mí, quiero que ustedes lo sepan. Ustedes no sabían, no tenían ni idea de que yo te iba a hacer un video. Pero es que tengo que hablar contigo. Yo hablé con Sammy y yo sé que yo no lo conozco a Nina. Pero él me escribió unas cositas bien interesantes que me hacen pensar que él es tremenda persona. Y que tú eres tremenda persona. Y aparte de eso... Espérate, estoy... ¡Parece, play! ¡Parece, play! ¡Parece, play! El hombre está bien enchulado. Mira. Pero hasta acá. Yo sé que tú te fuiste a estudiar a Estados Unidos. Tenías que terminar tus estudios. Eso está espectacular. Él los terminó en Puerto Rico. Y ustedes siempre han dicho que sus caminos se van a juntar. Yo no tengo dudas sobre eso. Y más, de la manera tan espectacular que ese hombre habla de ti. De la relación que tú tienes con sus hijos. De lo mucho que te ama. De tu sentido del humor. De tu personalidad. De todo. Pero, sobre todas las cosas. Uno de los hobbies que ustedes tienen es ver mis videos. ¿Y saben qué? Eso está establecido. Pareja. Que ve... Y permanece juntas. Eso yo me lo acabo de inventar. Tendría total sentido. Tendría total sentido. Y la realidad es que demuestra que ustedes... Los dos tienen un sentido del humor brutal. Porque me ven. No, 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 en verdad. Yo lo único que quería decirte fue lo que te dije primero. Sammy te ama un montón. Un montón. Él habló conmigo. No te voy a decir cómo habló conmigo. No te voy a decir nada. No te voy a contar... Porque si estás en video, no me puedes decir nada. Si tú me hablas un día de Sammy, yo no se lo voy a contar a Sammy. Pero, por lo que me dijo, realmente ese hombre está bien enamorado. Y no hay duda de que ese camino de ustedes se va a juntar. Yo digo que va siempre. Pero, ¿quién soy yo para saber nada? Sammy. Pero, ¿cómo estás? ¿Qué? Él sabe. No, 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 no. No. O sea que te deben ver. Porque tú me estás mirando a mí. ¿La has puesto acá? No, no, no. No te quiero mirar. La grama está fría. No, 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 no. Está muy bien. No. Eli. Ay, no. No. Eli, hay como... Como 40 personas me quedan. Repártelo. Repártelo. No. ¿Qué tú dices si... Voy a matar a... Voy a matar a Jamie. Lisa C. es un American writer en novel. ¿Qué dices si me van a caminar? ¿Qué hacerás conmigo? Yo estoy perdón. Te voy a matar. ¿Qué? Bueno, fue bien perfecto. La reacción de ella fue una cosa brutal cuando se negaba a contestarle sí o no. Ella se negaba... No se... Ella no se negó a contestarle sí o no. Ella se negaba simplemente a mirarlo. Y a que ocurriera lo que estaba ocurriendo. Anyway. Yo pienso que eso quedó súper nítido. La muchacha de Celebideos me llama y me... Ellas me dicen... Yo... Ellas ven el video cuando yo lo subo a la plataforma. Y ella me llama y me dice... Nosotras estamos llorando. Yo no puedo creerla. ¿Qué? Anyway. Yo pienso... Quería compartir eso con ustedes. Ellos me dieron permiso de utilizar todo. Para poder contárselos. Y... Yo estaba bien emocionada. Ellos estaban emocionados. Pero yo estaba súper más emocionada que ellos. Espero... Que sea de gran bendición. Como les dije... Pareja que ve mis videos unida... Permanece unida. Para que ustedes vean... Para que ustedes vean... ¿Cómo soy un ente de unión? Muchos de ustedes piensan que no. Pero yo soy un ente de unión. Soy como una pega. Para mí o para mí. Otra cosa que les quería contar. Yo siempre he visto... Las cosas que... Por ejemplo. Hay personas que son bien fanáticas de Bad Bunny. O lo que sea. Y de repente... Se hacen un tatuaje con la cara de Bad Bunny. Y yo digo... ¡Wow! O sea... Y yo... Pienso que eso está súper brutal. Pero a la misma vez... Se me hace difícil entenderlo. Porque... Yo no soy tan fanática de nada. Como para hacer un acto como ese. No sé si me logran entender. O sea... No lo estoy... No lo estoy criticando. Porque... O sea... Cada quien... O sea... Y a cada quien se lo que le da la gana. Se quiere... Que se yo... Plasmar la cara de otra persona en tu piel. Pues súper. Pero yo... Yo no siento que yo soy tan fanática de nada como para hacer eso. Y por eso me parece como bien extraordinario. No es por eso. Es porque realmente eso es algo bien extraordinario. O sea... Pero bueno. ¿Qué pasa? Hablando de tatuajes... Tan reciente como ayer... Tan reciente como ayer... Yo estoy... Verificando mi Instagram. Y esta muchacha me envía dos fotos. Y cuando yo veo las fotos... Yo dije... Paso aquí. Cuando leo más arriba... Ella me envía una foto de su antebrazo completo. Y en el antebrazo... Y en el antebrazo tiene tatuado... Boapichal. ¿Qué? ¿Cómo me...? Anyway... La cuestión es... Que ella me explica... Que por qué se tatuó el Boapichal. Y yo... Diablo... Eso está brutal. Y yo estoy pensando... Obvio... Todo el tiempo en la camisa. ¿Qué pasa? Que yo no me había fijado... En un pequeño detalle. Y es que el Boapichal no está solo. Si pudieron ver en la foto... Hay un pequeñito... O sea... Hay algo pequeñito abajo de la frase. ¿Qué es lo que está abajo de la frase? Las iniciales... P.N. No es P.N. P.N. Pamela Noah. ¿Qué? Bueno... Y yo dije... Yo estoy viendo mal. Esto no puede ser. Esto no está pasando. Ahí ella me explica... Que ella se puso el Boapichal. No voy a decir la razón por la que se lo hizo. Pero ella me explica... Que se hizo el Boapichal. Y me dice... Y abajo le puse tus iniciales. Yo le envié esto a mis amigos close. Y les dije... Ustedes miren a ver qué es lo que van a hacer con su amistad. Porque esto subió de nivel. Si ustedes no tienen en su piel iniciales... Esta amistad está pendiendo de un hilo. La realidad es que es así. Mano, no. Hablando en serio... Eso no está bien... Claro que está bien acá. Yo no podía creer. Quería compartirlo con ustedes. Y pues nada. Decidí contarles estas dos cosas. Que a lo más... Son súper random. Y probablemente no sea el video más taquillero del mundo. Pero quería compartirlo. Porque para mí es algo súper importante. Súper especial. El hecho de que ustedes... Me tengan tan presente. O me quieran... O hagan... Yo no sé. Yo no sé ni cómo explicárselo. Yo no... No encuentro ni la manera. Ni las palabras. Ni la emoción correcta. Para yo explicarles lo agradecida. Que yo soy con ustedes. Y con todas las cosas que ustedes hacen por mí. Así que nada. Quería contarles eso. Y ya se acabaron las historias. No hay más nada. Esto se los puedo contar como ñapa. Esa canción no está en iTunes ni nada. Pero búsquenla en YouTube. Está. Nunca hemos hablado de esto. Y esto pasó hace mucho tiempo. Fue igual de emocionante. Que cuando Tempo me mencionó una canción. ¡Ah! Tú no sabías que Tempo me había mencionado en una canción. No les puedo poner la canción por el tema de copyright. Pero Tempo hizo su versión de Medusa. Y te acuerdas que también Anuel hizo una versión de Medusa. Pues Tempo hizo la versión de Medusa. Y me menciona. Búscala. Para que veas. ¡Ah! ¿Quién tiene street credence? ¡Ah! 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 ¡Ah!